Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el gran gusto de recibir a las compañeras de Chocolate Remix que han llegado desde Argentina. Un aplauso por favor. Mi nombre es Ariadna Soto, también tenemos como invitada a Aiza Twerk. Las dos somos parte del colectivo de Cuerpas Libres. Estamos muy contentas por tener la oportunidad de entrar en conversa con Chocolate Remix porque somos fans de su propuesta musical. También coincidimos en que el arte, la música son instrumentos, son fuertes herramientas de transformación social que pueden ayudar a sensibilizar desde otras áreas que no son tan convencionales, son una forma de democratizar también las luchas, todo lo que a veces se queda en un medio muy cerrado que puede ser el académico. Entonces, yo desde la cumbia y con la propuesta que tienen las chicas de cumbia y reggaetón, consideramos que es sumamente necesario trabajar las luchas desde muchas formas, desde muchas propuestas, lo más diverso posible porque la realidad lo necesita y porque creemos que la realidad es sumamente diversa y compleja. Así que, bienvenidas, chicas. Bueno, para quienes no conocen a Chocolate Remix, vamos a leer un pedacito de la información. Ellas ya llevan muchos años con su propuesta, haciendo uso de la sátira y el humor. La rapera se apoya sobre distintos tipos de reggaetón y fusiones con cumbia, con funk, carioca, dembow, electrónica, entre otros, otros estilos musicales, abordando temas tabú como el placer de las mujeres y disidencias, además de denunciar problemáticas que afectan a ambos colectivos, como la discriminación, la censura o la violencia. Su canción, Ni Una Menos, perteneciente a su primer álbum, Sátira, del 2017, forma parte de la banda de sonido en la serie de Netflix Valeria, en su recientemente estrenada segunda temporada, Ni Una Menos, también fue banda sonora de la guía pedagógica, humorística y feminista caja de herramientas, transmitida por la plataforma educativa UNI TV y del documental producido por el canal Encuentro, llamado El Grito de la Marea. La cantante fue elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en su chart anual 2017, y forma parte del documental Una Banda de Chicas, del 2019. Así que, bueno, un gusto, y bueno, en este conversatorio pretendemos también hacer muy accesible el intercambio con las chicas, siéntanse libres de consultar, de manifestar sus dudas, sus curiosidades, ¿no? Así que, bueno, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, por la invitación, estoy súper contenta de estar acá, compartiendo un poco de lo que hacemos, participando también del taller que estuvieron haciendo anteriormente. Mi nombre es Choco, o bueno, así es como me llaman. En verdad era Choco Chocolate, y bueno, finalmente después quedó una cosa un poco más cariñosa, era Choco, y quedó Choco. Y bueno, tal como mencionaba Ari, ya desde 2003 empecé yo con esta propuesta, de hacer reggaetón, en una primera instancia, bueno, hubieron varias cuestiones que me llevaron a eso, pero una de ellas es que yo quería hablar de la sexualidad, y me parecía que el reggaetón era como uno de los ritmos que, que era una gran herramienta para hacerlo. Y ahí arranqué, y ahí yo me encontré con el feminismo, yo no formaba parte de antes, no me identificaba como tal, y en el momento en que me encontré, me reflejé, dije, ah, sí, o sea, todo, resueno con esto. Y bueno, y desde ahí es que empecé con esta propuesta, en la que, bueno, ahora en los últimos años hicimos Mora también como DJ, y bueno, ¿qué es un poco lo que venimos a compartir? Hola. Un poco lo que venimos a compartir hoy, ¿no? De lo que estamos haciendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Mora, DJ, segunda voz de Choco, hace dos años creo, desde 2020, me incorporé a proyectos. 2019, pero bueno, estuvo la pandemia en medio, que fue como un lapso medio raro en el tiempo. Bueno, yo empecé con Choco, mi primer contacto, lo loco es que fue desde el baile, yo vengo del área de movimiento, y nos encontramos en una gira, y bueno, se dio que me invitó para bailar, porque no podían sus bailarinas de ese momento, así que me mandé a bailar, y ese fue como el primer contacto con el proyecto. Y bueno, más adelante me invitó a formar parte como DJ, y bueno, y así empezamos. Así que, bueno, muy contenta también de estar acá. Y bueno, esa. No, muchas gracias. Bueno, antes puedo hacer un pequeño preámbulo. Bueno, este conversatorio es el cierre, ¿no?, del taller de cumbia y reggaetón feminista. Para quienes no me conocen, también hago, bueno, soy DJ, yo caí igual a pinchar música con contenido más feminista, también con este proceso intuitivo que tenemos algunas de las artistas que desde la necesidad de reivindicar ciertos espacios o de reapropiar nuestros cuerpos también, ¿no? Me interesó bastante. En este taller hemos visto un poco del contexto argentino, que para nosotras es una inspiración realmente, como han podido, desde un fenómeno muy interesante, que era como la activación de la mujer en la bailanta argentina, ¿no? Me imagino como esta exposición a cumbia y a reggaetón, en principio machista, ¿no?, pero con ritmos que vibraban, que nos hacían vibrar el cuerpo y que, yo no sé, me imagino escenarios de exposición a mucho acoso, ¿no?, a muchas situaciones de violencia, de violación, y esa necesidad desde lo popular a reclamar ese espacio y liberarse de la mirada machista, ¿no?, desmarcarse del ojo cosificador, sexualizador y demás, para demandarla, apropiarse o reapropiarse de nuestras cuerpas, ¿no?, y desde ritmos que son muy calientes, muy bailables y sabrosos, cómo hacerlo, ¿no? Y ese proceso, bueno, son fenómenos, ¿no?, que han pasado en Argentina, han pasado con el hip hop, el rap también, pero lo lindo de las propuestas como ustedes es cómo han acompañado, ¿no?, o cómo han podido ver esa lectura en la pista de baile y decir, ah, no, yo voy a hackear estos ritmos y le voy a poner una letra feminista que acompañe a todo lo que está viviendo también Argentina como un proceso, eso me parece súper bueno y también esta combinación, ¿no?, de tener desde el cuerpo, ¿no?, propuestas, no sé, como torqueras o bailarinas que también plasman la música en algo tan físico, ¿no?, como es el cuerpo. Y por eso también queremos escuchar a Aiza, ella da unos talleres de twerk maravillosos y, bueno, es súper importante en este proceso de acompañarlo con el cuerpo también. Hola, buenas tardes, me dicen Aiza, muchos me conocen como Aiza Twerk, yo llevo bailando ya cuatro años, formándome como instructora dos y, bueno, tratando de transmitir ese goce que se tiene al mover el cuerpo y es que muchas veces nos han enseñado o hemos aprendido que movernos de cierta forma nos hace ser vulgares o nos hace ya susceptibles a cierto tipo de acoso hacia nosotras o que lo estamos buscando y por algo bailamos de esa forma. Entonces, a partir de el reclamar mi cuerpo como mío y si yo bailo y me paro de cabeza no es por una mirada ajena, sino por mi goce, mi propio placer al moverme, es que empiezo a dar clases con este objetivo, con el hacer que las personas, las mujeres en específico, sientan de nuevo su cuerpo suyo y es que nos lo han quitado tantas veces que ya basta en ese sentido. Mover las caderas es algo totalmente natural en muchas de nosotras, es algo como intuitivo, escuchamos música y lo primero que se mueve en todo el cuerpo sobre las caderas, donde sea, como sea, como lo sentimos en ese momento. Y a partir de ahí gestionamos unas técnicas, gestionamos, no sé, musicalidades, texturas y demás, pero que tú como individuo, tú como mujer, ya tengas esa sensación y ese querer mover las caderas y que te lo hayas prohibido tanto tiempo, es ahí donde se hace el click. Y acompañarlo con este tipo de música que te dice, ya, aquí quiero, porque aquí me siento segura, porque con esta canción, sí, o sea, lo he vivido. Yo era una de las primeras canciones que se hicieron ustedes, era triste que no, entonces yo era como que, lo es todo, es justo como la situación de muchas mujeres en la discoteca que es como bailando sola para el mundo y que se te acercan y te hinchan hasta que explotas. Entonces son cosas tan lindas compartir, fusionar, no sé, como crear algo completamente unificado a partir de dos ramas artísticas. Eso. Sí, a ver, habíamos, bueno, nosotros teníamos como la curiosidad, porque creo que hay un, creo que ahorita el único movimiento internacional que ha sustituido al movimiento de izquierda u otros movimientos internacionales es el feminismo también, y se siente, se siente en Argentina, se siente en Bolivia, creo que hacen falta más espacios de conversa sobre encuentros y desencuentros del feminismo, porque hay una pluralidad que también debe ser una, como abordada, como la posibilidad de enriquecer más aún el movimiento que como, poder fraccionarlo, entonces en eso queríamos preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo han, desde su propuesta, desde el arte que comparten con nosotras, ¿cómo han acompañado su música, los procesos del feminismo en Argentina? Bueno, como les contaba recién, yo cuando empecé con este proyecto, no conocía el feminismo como tal, ¿no? Como un movimiento, como decía Ari, era algo más intuitivo de necesidades o pulsiones que tenía de cosas que sentía que quería transmitir o que quería decir, y una de ellas era justamente hablar del erotismo, ¿no? Como persona queer, como persona, como lesbiana, no sentía que hubiera representación, si bien, en la música había contenido relativo a lo sexual, generalmente, bueno, era muy heteronormativo, muy hacia, desde una mirada muy de varón heterosexual, ¿no? como lo que les gusta a los varones, los que... Y yo sentía la pulsión de hacer otra cosa, ¿no? De compartir otra experiencia que era la propia. Y bueno, y ahí empecé, ese fue, creo, una de las primeras ideas a la hora de empezar a hacer reggaetón. Y entonces, bueno, cuando empiezo a hacer reggaetón y empiezo a dialogar con el género y con mis colegas, en su gran mayoría varones, en ese momento, sobre todo, y bueno, y ahí me encuentro con algo con lo que quería dialogar, ¿no? Que era como el machismo que encontraba de pronto en las letras. Que nada, que esto, siempre lo digo, no es algo propio únicamente del reggaetón, ¿no? Está presente en todos los géneros, lo podemos encontrar, digo, podemos encontrar letras machistas en, no sé, en el rock, en canciones románticas, en un montón de géneros más. Pero bueno, yo me estaba dedicando al reggaetón y mi diálogo era con este género del que formaba parte. Y entonces ahí, también de una manera un poco intuitiva, pero a la vez acompañada por un suceso que estaba pasando, aunque yo no me enterara que se llamara el feminismo, digo, estaba sucediendo, eso estaba en el aire y de alguna manera me atravesaba como a todes, de alguna manera hay algo que te va marcando, esto no está bueno o esto no me gusta, es verdad, y resonás con eso. Y bueno, muy de la mano, yo empecé en 2013, si no me equivoco, en 2015 fue el primer Ni Una Menos en Argentina, un movimiento que ahora se ha hecho muy conocido en todo el mundo, pero la verdad que desde la primera edición es un movimiento, pero hay un día particularmente en el cual salimos a las calles y tomamos las calles y protestando contra el machismo, que esto todo se dio a partir de un caso, de uno de los tantos casos de femicidio que hay todos los días, básicamente. Entonces surge este movimiento, yo, claro, había empezado en 2013, 2014, 2015, si no me equivoco, surge el movimiento Ni Una Menos y claro, yo estaba en ese momento encontrándome con el feminismo, estaba totalmente atravesada por esa situación y además, de alguna manera, por una pluralización de ese movimiento, porque yo creo que si yo antes no había llegado a él y muchas personas hemos llegado a partir, por ejemplo, del Ni Una Menos, en Argentina, era porque tal vez era algo que circulaba principalmente quizá en espacios más académicos o todavía no estaba en las calles, todavía no veíamos en todos lados pintadas, todavía nadie te hablaba tanto, digo, o en lugares más comunes de estas cosas. Entonces yo creo que Ni Una Menos generó una pluralización muy grande de estos debates, al menos en Argentina, ¿no? Y yo súper conmovida por esas situaciones que escribo la canción Ni Una Menos, que bueno, después fue bastante emblemática para el movimiento y es ahí donde yo empiezo a darle forma al proyecto y digo, bueno, no es algo solamente queer, sino también es feminista, que luego identifiqué como transfeminista. y bueno, y es todo un proceso y un recorrido que vamos haciendo, digo, yo voy haciendo en lo singular, pero que a la vez es un recorrido que vamos haciendo socialmente, ¿no? Y yo como parte de la sociedad, bueno, voy navegando por estas, bueno, por estos caminos que vamos trazando, nuevas ideas y nuevos caminos. Entonces un poco, nada, yo creo que el ir acompañando lo que ha ido pasando ha sido una cosa bastante natural, bastante fluida, digo, ha sido como en el momento en el que empecé a formar parte, identificarme como parte del movimiento, bueno, siento que hago un poco lo que tengo que hacer, un poco lo vivo así, como un sentir, básicamente. Y en esa estamos todavía. Bueno, mi primer contacto con el feminismo fue mi salida del clóset, yo creo. Cuando, no sé si decir, es medio raro decir me di cuenta que, o no, o sea, no sé si es algo que ya estaba, pero bueno, cuando de pronto empecé a transitar de alguna manera mi lesbianismo o mi tortés, empecé a contactar con tortas feministas y ese fue mi primer contacto. Y a partir de ahí se empezaron a generar justo en ese momento particularmente muchos espacios de fiesta. Y ahí también la conocí a Choco y demás. y, bueno, por supuesto, a partir de ese momento me, yo hasta ese momento como no me había dado cuenta de todo el enojo que venía cargando y, bueno, cuando empecé a tomar contacto con el feminismo me empezó a caer como así tú, 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 todo por atrás. Y dije, ah, bueno, me agarró como una tapa de gran enojo, por supuesto, como, ah, no, esto es una mierda, como no me di cuenta antes, qué bajón y a la vez como qué bueno encontrar estos espacios y, bueno, ya transité la parte del enojo. Y, bueno, ahora en mi laburo como DJ es como me atraviesa y sobre todo pinchando principalmente reggaetón es como que parte de mi laburo también es escuchar las letras así, decir como, esta canción me re gusta pero, ah, tiene esta parte que no sé si da o no sé como que me es inevitable que ahora estoy totalmente atravesada por ese sentir y en ese sentido me parece súper valioso y súper importante todo el laburo que estuvo tejiendo Choco a lo largo de los años. Sí, es bello tocar las canciones de la Choco y bailarlas, ¿sabes? No, sí, igual nosotros como creo que tenemos, ¿no? Al menos con Cuerpas Libres la intención de ir por caminos no tan convencionales, ¿no? De lo que es el feminismo, ¿no? Creemos también que hay algunos conceptos como un poco confusos que creen, o sea, que generan mucha confusión en quienes habitan identidades disidentes, ¿no? Como lo LGBTIQ+, por ejemplo, intenta abarcar todo lo que se puede pero lo Q, que es lo queer, ya abarca todas esas categorías, ¿no? Y a veces como no hay una comprensión de algunos conceptos, pero es muy enriquecedor como cada una desde esa intuición, desde las experiencias que nos van construyendo, vamos explorando, y creo que ahorita hay un contexto también con canciones, con, no sé, películas, materiales que te hacen ver otras realidades posibles, ¿no? Y ese proceso liberador de no quererte parecer a alguien, sino como volcar la mirada hacia uno mismo y decir, bueno, yo soy así y puedo no encajar con este molde o esto otro, pero también está bien, nosotros también nos consideramos personas queer, creo que al menos acá en Bolivia falta mucho por explorar la teoría queer, porque siempre se cae a hablar de lo pansexual y eso aborda, digamos, lo que es la orientación sexual, pero no las identidades, ¿no? Y hay una diversidad todavía muy necesaria para explorar igual como DJ, yo en mis propios procesos, no sé, yo no puedo tocar lo mismo, o sea, digamos, hay cosas que digo, no, siempre he querido como igual hackear la fiesta, mi propuesta es una fiesta política para evitar que la fiesta, que es un espacio tan lindo, caiga en manos del capitalismo o del patriarcado, intentar rescatarlo, ¿no? Porque estamos en todo expuestas a vaciados de contenido, a banalización de las cosas y creo como que es feminista también el tratar de rescatar espacios desde lo que cada una puede hacer y, no sé, dotar de más contenido, ¿no? que es como resistir a todo este movimiento del vaciado de cosas al que estamos expuestos. Bueno, un poco saliendo de ese tema, si están de acuerdo, merecemos vivir sabroso, se pronuncia aquí. Yo, bueno, tenía una curiosidad porque de conocerlas, de también que nos compartan sus experiencias con otras bandas que hacen cosas similares, ¿no? Ya sea, no sé, viajes fuera de Argentina, ¿cómo perciben el público, el público feminista? ¿Qué anécdotas nos pueden contar, no sé, de las cumbia queer, las cuales se han podido conocer de cerca? Bueno, la verdad es que algo que desde la primera vez que yo tuve la oportunidad de salir de gira, que fue en 2016, claro, antes nunca había tocado fuera de Argentina y no sabía con qué me iba a encontrar, ¿no? Era como totalmente una aventura, me habían invitado a un evento en Madrid y a partir de ahí la gente con la que habíamos organizado este evento, bueno, que eran parte de la organización del evento me proponen ayudarme a armar una gira y así, bueno, es la primera vez que voy, ahora suelo ir todos los años, pero esa fue mi primera experiencia y cuando llegué lo que a mí me sorprendió es que de pronto, bueno, me escribía alguien, che, estamos en una ciudad muy pequeñita o en un pueblo muy pequeñita, muy pequeñito, qué sé yo, cerca de Bilbao, otra ciudad en el País Vasco, no sé si quieren venir, bueno, a ver qué, y de pronto yo le preguntaba a alguien, pero me escribieron de acá, no sé, tengo una amiga que está allá y se empezaba a visibilizar toda la red, porque cuando hablamos del feminismo es como algo que, bueno, es un movimiento social, sí, pero es como una red, es un tejido de humanos, de personas muy activo en el cual donde sea que estaba decía escribía a alguien, ese alguien, escribía a otra amiga y esa otra amiga no sé qué, y de pronto tenía una casa para ir a dormir en un lugar que quizá yo antes no sabía que existía el lugar siquiera y de pronto ya había gente ahí con la que me podía relacionar y cuando caí en cuenta de eso fue como guau, o sea, pude dimensionar al menos una pequeña parte del potencial que tenemos como red que además ya va más allá de lo territorial del espacio donde una usualmente está y me daba cuenta que funcionaba en todos lados, o sea, donde iba de alguna manera siempre por alguien aparecía un lugar donde quedarnos, aparecía una amiga de una amiga de una amiga de una amiga que hacía un evento en algún lugar y me invitaba a ir. Entonces, bueno, esa experiencia para mí fue maravillosa y muy enriquecedora, ¿no? de darme cuenta, claro, de que somos una red enorme de la que formamos parte y que esa red está ahí y te sostiene y nos sostenemos mutuamente. Y entonces, cuando vamos a otros lugares a veces que una dice, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? lo que es loco es que encontrás muchísimas similitudes, ¿no? Como te pones a hablar con alguien y, bueno, por supuesto que están las particularidades de cada región y de la historia de cada persona y de cada grupo, pero a la vez medio que, no sé, por ejemplo, digo, te pones a hablar con otras chicas y todas tenemos historias más o menos parecidas en culturas que a veces son diferentes, pero que hay tantas similitudes y nos pasa y nos pasa en todos lados, digo, nos pasa en muchos lugares del mundo y eso nos aúna, no sé, nos agrupa de alguna manera, hay una intención también en eso y con las músicas colegas pasa algo parecido también en el sentido de que, bueno, hay músicas que por ahí vos conocés, por ejemplo, las cumbias que vos las nombrabas, para mí han sido fuente de inspiración, yo a la hora de empezar a hacer reggaetón, dije, pero necesitan las cumbias que son unas pibas como yo, que me las cruzo de vez en cuando en algún bar y se querían hacer cumbia y la hicieron y la están haciendo, bueno, yo voy a hacer reggaetón, dije, y digo, y si bien muchas veces entre colegas, bueno, podemos eso, digo, quizá motivarnos mutuamente y tal, también pasa eso de que de pronto vas a otro lugar y gente que no conoces, estaba reflexionando por ahí sobre los mismos temas que vos y te das cuenta que esa red, aunque vos no la conoces, existe, que no es que yo tengo una idea aislada y lo que yo hice es mío y yo soy la única que se le ocurrió eso, no, seguramente hubo personas que estuvieron reflexionando lo mismo y de hecho cada persona nutrida por un grupo social llega a las ideas que llegan, a los conceptos que manejamos, que tenemos y entonces te das cuenta que vas por distintos lugares del mundo y te encontrás con un montón de gente que está en la misma que vos, a mí eso me parece espectacular, están aquellas personas con las que compartís escena, porque claro, digo, con los colegas que estamos ahí en Buenos Aires, por ejemplo, nada, por supuesto que hay una escena que a veces, antes era por ejemplo la escena del rock, la escena de, a veces por estilo y ahora por ejemplo en Argentina es mucho como que hay una escena feminista que es medio que no está tan asignada por la cuestión del estilo musical necesariamente, sino más porque, bueno, por una cuestión más ideológica, por otras cuestiones. Entonces, por ahí comparto público con una banda de rock, comparto público con una banda de cumbia, comparto público con diferentes estilos, pero que vamos por una misma idea. Pero bueno, somos un montón, somos mucho y me parece lo que queremos un poco, cosas parecidas, está bueno. Nada es suficiente. Bueno, gracias chicas. Yo creo que también nos gustaría escuchar a nuestras invitadas, nuestro público, público, algunas han participado del taller, podemos pasar la voz, si tienen dudas, consultas, tienen anécdotas más íntimas. Yo tuve una anécdota, justo con la canción que hiciste tú, de ustedes, que estaba caminando por la calle y era de, justo se me vinieron todos los recuerdos, y era, y eso, como dijiste tú también de la rabia esa que se me vino, justo que hicimos su canción y me sentí bien y me sentí más fuerte, la verdad, porque era de, sí, ¿por qué no agarrar y decir no? Decir no, no, no quiero esto y a veces nosotros nos callamos nada más, no hacemos nada porque a veces está el mismo miedo de cómo la persona va a reaccionar, pero la verdad que con ese tema mientras caminaba me sentí mucho más fuerte y es que hacía. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Hola, bueno, hace un momento estábamos hablando con la supercholita que acá es una diferencia cultural de La Paz y Cochabamba que está como a mil metros más abajo, la expresión corporal, la personalidad de la gente totalmente distinta y que por ejemplo acá en La Paz somos mucho más cohibidos, como mucho más callamos todo, aceptamos mucho maltrato, cosas así que es importante como promover todo esto porque en nuestra cultura es como muy, muy, muy machista y todo está como siempre se esconde, no se habla, muy tabú y no sé, está muy bien como desde ritmos populares como que tienen mayor alcance como trabajar todos estos temas y eso y generar conciencia y despertar todo esto que todas hemos pasado y poder ahora de una manera reaccionar y no quedarse callada entonces me parece súper importante lo que hacen y bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Hola, bueno, más que todo una pregunta, ¿de dónde sacan la fuerza, su fuerza para transmitir todo lo que pasa con el arte? Yo soy diseñadora gráfica, me muevo un poco más al lado del arte y me gusta transmitir mensajes visuales, entonces muchas veces no sé de dónde sacar esa fuerza para decir lo que ustedes dicen pero a través de lo visual, ¿cómo se inspiran ustedes para sacar con fuerza? Porque sus canciones son fuerzas, son fuertes, al momento de reclamar, protestar, por ejemplo, la canción de Ni Una Menos en una parte me conmueve, hay alguna parte de la canción que incluso me da ganas de llorar porque es cierto, toda la violencia, todo lo que pasamos las mujeres que muchas veces tenemos que aguantar, entonces, como les habían comentado culturalmente acá como es, en una parte yo quisiera sacar esa fuerza, pero a veces es muy complicado, digamos, no sé cómo manejarlo, no sé cómo puedo encontrar esa inspiración para decir lo que pienso y lo que siento, entonces, eso es lo que me gusta de su música, que transmite esa fuerza, o sea, no es necesario hablar malas palabras, sino que lo dicen, entonces, en parte agradecerles y tal vez puedan decirnos de dónde sacan esa fuerza, ¿no? Bueno, muchas gracias, ay, qué pregunta, yo creo que por un lado siempre hay contextos que son más facilitadores, ¿no? Yo soy una cara dura y entonces, bueno, yo soy cara dura y bueno, qué sé yo, pero creo que muchas veces cuando nos inhibimos por distintos motivos, ¿no? Digo, puede ser por una cuestión de contexto, puede ser por una cuestión cultural, cómo nos han educado, para mí es muy fundamental los espacios que podemos generar o buscar esos espacios en donde nos sentimos seguras, donde sentimos que, porque, por supuesto que hay contextos y contextos a mí, cantar, por ejemplo, ni una menos en un contexto donde estuvieran todas ustedes, pero la fuerza me la dan ustedes, no sé, digo, es como que fue una cosa que brota que ni siquiera diría que es mía, pero me ha tocado también en algunos lugares ásperos para pararme, y para mí, bueno, me encantan nuestros espacios, me parecen los lugares propicios para aún hacer pie y sentirse cómoda, segura, agarrar confianza y valentía, pero también está bueno, ¿no? Siempre que tratemos de cuidar nuestra integridad, igual, nada, poder llevar lo que hacemos a veces a otros espacios y me ha tocado, ¿no? lugares donde me han invitado y en donde, claro, no era un lugar feminista, no era un lugar en donde se estuviera esperando lo que yo iba a hacer y ya, y por ejemplo, siempre me acuerdo de una anécdota en una ciudad que se llama Santiago del Estero, que es al lado de la provincia donde yo nací y me crié, en donde, bueno, yo había ido a tocar a mi provincia y por un amigo de un amigo de un amigo me dijo, tengo unos amigos que van a tocar en un bar que tienen una banda y que si vos querés ir podés ir y tocar, bueno, dije, yo, yo voy, me tomé un colectivo, me fui sola, no conocía a nadie, llegué yo con una pedalera con la que me disparaba las pistas, hola, estaban ahí, bueno, llego, era como una, como una, un patio con un, no sé, medio cervecería, la gente comía, pero claro, no era un ambiente en donde hubiera pibas, no era un ambiente feminista, había, qué sé yo, parejas, familias, no sé, era como, así, y nadie sabía quién era yo ni qué iba a hacer, ellos iban ahí a ver, por ejemplo, la banda que me había invitado era una banda de unos chicos que hacían covers de canciones muy clásicas, ellos iban ahí a pasar un buen rato que nadie les diga nada fuera del lugar, y bueno, no sé, me subí, me subí y dije, tengo que hacer lo que tengo que hacer, y me subí y lo hice, por supuesto que al principio era como, de dónde saco la fuerza, y ya está, no sé, cara dura, tú me mandé y la gente estaba así, me miraban como diciendo, de verdad, lo que está pasando, esta chica, de dónde salió, por qué está haciendo todas estas guarangadas acá, qué es esto, de dónde salió, vinimos a comer un sándwich y estamos de pronto, este, nada, teniendo que escuchar esto, pero de pronto empecé a ver en la cara de algunas personas que decían como, ay, como, ay, no, tienes razón, o está bien, o qué sé yo, soy gracioso, no sé, no sé qué, pero de pronto, viste, como que, empecé a ver cierta aceptación así, y en el fondo había un tipo ahí que me gritaba, maricón, maricón, y después de un rato de que ese tipo me gritara, maricón, aparecen unas pibas y ya entre ellas medio que se ubican la situación y le empiezan a gritar, che, callate, homofóbico, qué decís, y en un momento se armó una situación como de pibas que ya me estaban defendiendo y conteniendo y que algunas eran quizás novias de los pibes de la otra banda y qué sé yo, y más o menos se armó, y bueno, pues terminé, yo tomé un par de temas y me bajé así como diciendo, no, qué hice, ahora no salgo más de esta ciudad, y todo bien, cuando terminé, viste, la gente me hacía así con la cerveza, como bien, piba, bien, ¿tuviste bien? qué sé yo, y la verdad es que, bueno, ahí sentí que tenía que tener coraje para hacerlo, pero toda esa fuerza ya la había venido recopilando antes, ¿no? como entre nosotros, entre, como me parece que está bueno eso, armar trinchera, armar ahí, grupo, armar espacio donde te sientas segura, no sé, qué sé yo, se me ocurre eso como un poco recomendación. claro, gracias, gracias, gracias. Bueno, buenas tardes, solamente yo quería agradecerles tanto al taller, fue un taller que a mí, bueno, me abrió mucho la mente, la verdad no me gustaba mucho la comida antes, y gracias a los temas, como ustedes mencionaban, del feminismo, eso creo que me inspiró mucho y me dio la mente a ser muchísimo más tolerante con diferentes estilos, y por eso agradezco, y de hecho también a mí, me gustan muchas canciones y las también de otras artistas, ¿no? y gracias a justamente a que tocan temas que creo que son muy importantes, dolorosos, y la verdad por eso yo sí quería agradecerles por tener justamente el coraje que mencionaban y también el coraje mismo de salir del pánico escénico, la verdad siempre de tener esos problemas, así quiero decir algo pero luego me paro y ahorita como ahorita no me estoy mirando, y por eso mismo también creo que son inspiración a la gente, entonces muchas gracias, muchas gracias, y la verdad me retiro por eso también que se va tomando el micrófono y muchas gracias por todas estas enseñanzas, la verdad también son mi inspiración, y eso, muchas gracias. Gracias a vos. Me encanta como la música llega a mover cosas en nuestro interior que sabemos que están ahí pero llegamos a contener o que nosotras no encontramos como las palabras para decirlo. en este caso lo vocal no es muy fuerte, no soy mucho de vocalizar lo que siento o lo que quiero expresar o el enojo que tengo hablando de enojos, yo lo hago a través de movimiento, es una manera de liberar muchas, como muchas personas tienen, pero en este caso y hablando en este contexto en específico, acompañando el reggaetón viene mucho el perreo y un perreo igual heteronormado, un perreo bien objetivizado hacia la mujer, un perreo donde es bien falocentrista, o sea, todo gira alrededor de un varón con un miembro masculino. Y cuando llegan este perreo queer, esto de nosotras también queremos y podemos ser más sexuales y no por vos, porque queremos y podemos y ya está, es que nace otro tipo de necesidad, ese de deja de acompañarme, no quiero acompañarte en este baile, es solo yo moverme. Y a través de ciertas letras, como las de las muchachas, es que nos da un entendimiento mucho más, porque hablemos de un reggaetón 2000, clásicos Luis y Miriam Bell, Dálmata, que todo el tiempo, si bien era un reggaetón un poco más romántico, siempre era como que obligación, entre comillas, un mensaje bien subliminal de siempre tiene que haber una pareja varón o una pareja mujer para poder llegar al baile como tal dentro de la fiesta social, dentro de la fiesta política y llega un punto en el que no quieres, ya sea porque no te dan, no te atraen, no nada, pero la letra como que no te ayuda y como no sabes expresar vocalmente lo que está pasando es como que ¿quién me da ese mensaje? ¿quién me da ese click para poder decir si puedo hacer esto también sola? o a poder hacer generar este otro lado y es ahí donde artistas como las de su talla, como las de su mensaje, como las que nos impulsan a decir puedo hacerlo por mí misma, puedo hacerlo porque quiero, puedo bailar como yo quiera, puedo vestirme como yo quiera e ir a la fiesta entangada y en pezonera si me da la gana, porque nadie tendría por qué violentar mis cuerpos de ninguna forma porque yo lo estoy bailando para mí o si quiero yo estoy mutuo consensuado bailar con alguien más y punto entonces el baile es la complementación perfecta del ambiente perfecto para lograr sacar emociones para lograr descubrir nuevas maneras de expresar nuevas maneras de encontrar fuerza nuevas maneras de enamorarse de sí misma o del otro entonces es fundamental esta armonía entre tantas artes no solo las escénicas no solo las plásticas sino ambas artes jugando conspirando entre ellas para llegar a un objetivo en este caso un objetivo favorecedor para nosotras queremos creer bueno tenemos una pregunta más si alguien quiere participar tal vez yo como acompañando lo que han dicho que me parece eso tal vez esta lógica patriarcal nos impulsa a hablar mucho de resultados cuando lo importante son los procesos entonces como este autodescubrimiento como es súper rico ponerse a trabajar escuchando cosas de las chocolates remix o buscando estos mensajes tan necesarios que pueden acompañar un libro que estás leyendo o un proceso personal que estás teniendo o algún trauma que has tenido para mí en lo personal la cumbia ha sido siempre una terapia me remonta a mi infancia me remonta a mis identidades diversas todas esas identidades que habitan en mí desde no sé familiares también hay gente de norte de Potosí de Cochabamba de Oruro de Totora Tarata y la cumbia explorando un poco los contenidos también la historia de la cumbia refleja esa diversidad porque nació mestiza en la cumbia de cierta manera y se ha mantenido mestiza y yo creo que va a seguir siendo mestiza por siempre a mí en lo personal es lo que más me ha impactado esa reconciliación con identidades que puedes creer en conflicto en contraposición ¿no? polarizadas violentadas y demás pero es como dice la Silvia Rivera Kusikanki ¿no? es lo cheje ¿no? es la teoría cheje es 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 habitar o el que habite en ti una multiplicidad de cosas se plasma en la entidad étnica se plasma también en lo queer que me parece así súper enriquecedor y colorido y el mundo tiene que ser de colores ¿no? creo que es parte de esta resistencia el evitar caer en blancos y negros ¿no? nosotros las chicas tal vez han visto un poco de lo que ha pasado aquí en 2019 hemos tenido como un quiebre como sociedad un fraccionamiento muy fuerte que nos ha polarizado más aún con verdades irreconciliables que si fue fraude que si fue golpe cuando han pasado muchas cosas al mismo tiempo muy complejas de entender ¿no? yo creo que desde cada uno el encontrar ¿no? esas esas grietas ¿no? que que pueden como hacerle un un quiebre al al sistema sistemas de control sistemas de opresión sistemas que pueden ser venir desde lo patriarcal desde lo capitalista ¿no? esa búsqueda permanente de ¿quién eres en este mundo? ¿desde dónde estás habitando pensando y qué qué es lo que quieres lograr más allá pero de verlo como un resultado sino como lo enriquecedor que puede ser el proceso ¿no? eso aprovechar pero en comunidad ¿no? yo creo que también pasa por de construir un poco los egos ¿no? tratar de fortalecer ese tejido tan lindo que mencionaba la Choco ¿no? de haber compartido con compañeras con las que en un principio tú digamos te encuentras con una serie de ah no esto estoy en un lugar donde nunca he estado esta gente no me conoce ¿no? pero descubrir esa magia de los puntos de encuentro ¿no? el fortalecer las redes de apoyo yo creo que las oportunidades se tienen que abordar también desde lo colectivo totalmente de acuerdo iba a decir algo bastante similar desde todos los puntos de vista porque hablando incluso de esta salida del closet que no me gusta mucho decirlo de ese modo pero para que se entienda yo salí del closet gracias a cierto entorno y también también me habilité dentro de la música gracias a cierto entorno como que hasta que no vino una amiga y me dijo che ¿querés cantar en la presentación de mi libro? porque ya hemos cantado juntas y yo como bueno sí sí ya fue o sea es como no me da re vergüenza pero mi profe de canto dice autorizate autorizate claro como date la autoridad y eso es lo que a mí me da fuerza son como cositas yo creo son pequeñas cositas que te van dando confianza hasta que en un momento podés autorizarte y como decir vos misma no esperar a que otra persona venga a preguntarte si bien para mí fue primordial que alguien que una amiga o que choco me pregunte yo creo que yo sola no me hubiera habilitado yo porque yo tengo por ahí otra personalidad no soy una persona cara dura que va y dice ah no si lo voy a hacer porque lo quiero hacer son personalidades y yo creo que cada quien encuentra cuál es la forma que más efectiva le es para conseguir eso bueno agradecerles la presencia de todas de todos este ha sido un espacio que muy pocas veces se da con artistas que vienen con un mensaje mucho más allá de solo mover el cuerpo y ya sino con un fondo bien importante y bien no sé atravesador para todos para todos entonces una vez más gracias a igual al centro cultural por darnos este espacio por poder compartir tan bonito tan rico entre todas poder intercambiar entre distintas áreas entre distintas áreas estos pensamientos estas experiencias dentro de todo encontrar puntos en los que todas somos similares gracias por su presencia por haber llegado gracias por venir por estar por compartir gracias por organizar enseñar y transmitir y gracias a todos gracias por haber llegado a todos gracias por haber llegado Gracias.